Martes de la 21 semana del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo del 23 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino pero descuiden lo más importante de la ley que son la justicia, la misericordia y la fidelidad Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello y a ciegos que cuelen el mosquito pero se tragan el camello Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos y los platos mientras que por dentro siguen sucios por su repacidad y codicia Fariseos ciegos, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús se les criticaba a las autoridades la falta de responsabilidad para con el pueblo de Dios El Sanedrín, los sacerdotes y los dignatarios estaban muy comprometidos con el imperio romano para asegurar sus intereses Jesús les criticaba a su falsedad pues a nombre de Dios persiguían intereses partidistas, sectarios e individuales Los fariseos era uno de estos grupos que durante mucho tiempo persiguieron el apoyo popular haciéndose pasar por hombres justos y piadosos Jesús desenascara el oportunismo y las verdaderas intenciones de estos grupos El remedio que propone el Evangelio contra el abuso de descuidar lo principal no consiste en descuidar los secundarios sino en integrarlos dentro de una razonable escala de gravedad o importancia Los tres supremos valores señalados en el versículo 23 vienen a ser una síntesis de la ley en su dimensión social La observancia del derecho Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano La justicia en las relaciones humanas La misericordia, expresión universal del amor al prójimo Y el hábito de la fidelidad es encerra y leal Jesús desenmascara las injusticias sociales de su pueblo Encubiertas bajo la hipocresía de una impecable religiosidad exterior Las comparaciones que hace Jesús ponen en evidencia la mentira con que se encuentran los fariseos Pero se callan cuando la defensa de la justicia y de los derechos humanos Ponen en peligro la seguridad y los privilegios que suele tener la iglesia En la vida hay cosas de poca importancia A las que coherentemente hay que dar poca importancia Y otras muchas más trascendentales A las que vale la pena que les presentemos más atención La sinceridad, la caridad, la autenticidad de nuestras vidas De que nos examinamos al final de la jornada O cuando preparamos una confesión o en unos días de retiro Nos examinamos de las actitudes anteriores que están en su raíz La caridad, la honradez o la misericordia La consigna de Jesús es que no se descuiden tampoco las cosas pequeñas Esto es lo que habrían de practicar Lo de la justicia, la misericordia y la fidelidad Aunque se descuidara aquello El pago de los diezmos Hay que dar más importancia a las grandes sin descuidar a las pequeñas Hacemos las cosas para que nos vean y nos alaben Cuando ayunamos, oramos y hacemos limosna No busquemos el aplauso de los hombres, sino la de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones